¿Qué tal amigos? Luján Arguelle. Acostumbrarse a esta cara, acostumbrarse a este nombre y es que será la nueva Jorge Javier, al menos en los reality, ¿no? En los reality de peso. Sí que es verdad que en un principio va a ser un reality nuevo, pero a mí me da la sensación de que ya la quieren comprobar, la quieren probar como nueva presentadora de reality formal y serio. Yo creo que si este reality le sale bien, si este reality en el verano le sale bien, que tiene buena pinta, un reality en verano que no suelen emitir nada, que solamente son refritos, con famosos y tal, si esto le sale bien, Gran Hermano VIP va a volver con muchísima fuerza y sin la necesidad de tener que tener a un Jorge Javier, que tiene contrato hasta 2025, dicho por él, y que sí que sería relegado por Luján Arguelle, al menos a mi entender, ¿vale? Bueno, vamos a leer esta noticia. No sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de las suscripciones, que además, muy curioso, cambia de color. Ya por lo menos hacedlo por eso, por cambiarle el color, ¿no? Y bueno, eso es like y campanita, importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Bueno, como decía Luján Arguelle, vuelve a Mediaset, presentará el nuevo reality con famoso Vaya Vacaciones. Conoce cómo hay Vaya Vacaciones, el nuevo reality para Mediaset, presentado por Luján Arguelle, con famosos en República Dominicana. Mediaset continúa con sus cambios en la parrilla televisiva actual de sus canales, tendrá para ello un nuevo reality este verano, Vaya Vacaciones, Luján Arguelle regresa al grupo de Fuencarral, años como presentador atrás, tú, yo y mi avatar, ¿vale? Decir que creo que es el primer reality que se hace en exclusiva para el verano, es decir, una cosa es que un gran hermano, recuerdo que llegó prácticamente a junio, anónimo me refiero, Superviviente siempre suele llegar a julio, cuando empezaba más tarde, ¿no? Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pero que sea para el verano, no sé, no recuerdo, no recuerdo. Siempre como que no lo han necesitado, siempre han descansado y al final, pues bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué pasa este año, si le funciona, ¿no? Con esta decisión salta en la actualidad de Televisión Española a Telecinco, después de estar al frente de Brigada Teach, finalmente no es a tres medias el lugar donde vuelve como presentadora, tal como se rumoreó, después de que adquirieran password y se anunciara su regreso, finalmente esta queda en manos de Cristina Pedroche y ella pone rumbo hacia otro destino. Este nuevo reality tendrá como base la convivencia en un hotel de lujo, todo incluido en República Dominicana, oye, me parece, me está pareciendo un poco, no sé, no sé si es de buscar pareja, pero me está pareciendo un poco la isla de las tentaciones, ¿no? Bueno, Cuarzo Producciones, Barilla Iberia, es la productora de este show que contará con ocho parejas de famosos, es decir, nueva noticia, Cuarzo Producciones, nada de la fábrica de la tele, viajar acompañado de una pareja de tu agrado a un destino paradisíaco de sol y mar, ¿vale? Van a viajar acompañado de una pareja de tu agrado, es decir, puede ser tu madre, puede ser tu hermano, puede ser un amigo o puede ser tu propia pareja, entiendo, ¿no? Si no especifica, entiendo que es algo así, o dos amigos o dos amigas, ¿me explico? Esta una de las premisas de que vaya a vacaciones se presenta por parte del grupo, son muchos los giros que se prometen y numerosas situaciones imprevistas que pondrán en aprieto a los 16 concursantes que formarán parte de esta primera temporada en España. A principios de junio se comienza la grabación en este país del Caribe, por lo que es posible que muy pronto se pueda conocer alguno de los rostros de los participantes. Vaya a vacaciones llegará en verano a un mediasete en remodelación, Mediaset no aclara si este nuevo reality vaya a vacaciones, se emitirá en Telecinco, o por el contrario, llegará íntegro a la programación de cuatro. Es verdad que Uluján Garogüey ha estado en muchos programas de cuatro y a lo mejor lo tienen como un reality de segunda. Para mí creo que sería un grave error si un reality, ya que te pones a hacer un reality, de hecho lo hemos visto con la Isla de las Tentaciones, se emite la Isla de las Tentaciones esta temporada, le han dado por emitirlo en Telecinco, en la cuatro. El debate, la gala, bueno, esto es aquí, esto es allí, cuando lo han emitido en Telecinco han tenido muy buenas audiencias y cuando lo han emitido en cuatro han tenido la mitad, la mitad. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que se emite en cuatro tiene la mitad de audiencia. Entonces sí que es verdad que si lo echan en cuatro, que sepan que van a tener 400.000, 500.000 espectadores quizás, 600.000 como mucho. Y estando en Telecinco quizás, pues bueno, igual tienen un millón o tienen 800.000 espectadores, porque no sale bien que igual, probando, tiene un millón 300.000 espectadores o un millón 200.000 espectadores, que para el verano está más que bien, serían líderes seguramente. Bueno, podría, por ejemplo, ocupar el espacio que dejara superviviente al terminar su temporada o las noches de la segunda hora que no tiene un formato similar. También se podría utilizar, por ser en verano, cuando tienen pensada su emisión, otra técnica que ya han puesto en práctica en otras ocasiones, la transversalidad, emitir parte en una y parte en otra. Es decir, la mitad del programa o la primera media hora en la cuatro y luego se pasan a Telecinco, estas tonterías que han hecho muchas veces, ¿no? En esta segunda cadena de Mediaset, cuatro, donde la presentadora ha tenido su mayor trayectoria, que es lo que os decía antes, ¿quién quiere casarse con mi hijo? ¿Al granjero busca esposa? ¿Un príncipe para Corina? Creo que era, ¿no? O el ya mencionado Password, son algunos de ellos. Bueno, el año pasado también se la pudo ver lejos de la televisión tradicional, presentando a quien le gusta a mi follower, uno de los realities de Netflix. Este nuevo programa ha llegado junto a otros cambios, como el próximo adiós de Salvan en junio, con fecha de despedida que puedes conocer en semana, la llegada de un programa de Ana Rosa Quintana en las tardes o la finalización de contrato de algunos rostros como Jordi González, ¿no? Jordi González también lleva bastante tiempo desaparecido, ¿no? Debe llevar bastante tiempo desaparecido. Tuvo como un año de sabático, que lo tuvieron ahí como fuera, y ya definitivamente como que no está, no está, no está. Pues la verdad es que hubo algunos debates, fue relegado algunos debates, no sé, cambió su actitud, realmente es que cambió su actitud, ¿no? Me gustaba muchísimo, ¿eh? Pero Jordi González como que cambió su actitud, como que se volvió muy Jorge Javier, ¿no? Muy brusco a la hora de hacer comentarios, no sé, muy chabacanos en algunas ocasiones, y creo que eso al espectador como que le empezó a quemar un poquito, ¿no? Bueno, mi gente, esta sería un poco la sustituta en prueba de Jorge Javier Vázquez. No digo que lo sea para gran hermano VIP, pero bueno, yo, mi intuición es que esta es su prueba de fuego. Pero claro, si la van a emitir en 4, yo creo que por muy bien que vaya 600.000 espectadores, medio millón, no creo que mucho más en la 4. Si se emitiera en Telecinco, sí tendría la opción de al menos poder luchar por ese millón, millón y pico de espectadores, y que en verano un millón de espectadores prácticamente eres líder, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esto. Y sí que pasaría la prueba si lo hace en Telecinco y tuviera ese millón, millón, cien mil espectadores, sí que pasaría la prueba. Y bueno, yo sí la vería como para presentar un reality de este calibre, insisto, ha presentado muchísimo reality y creo que lo hace estupendamente. Para gusto los colores, evidentemente, algunos diréis, pues oye, pues Jesús Vázquez también lo ha hecho muy bien en algunas ocasiones, en algún que otro reality, en Operación Triunfo, en no sé dónde, en fin, Carlos Sobera, nos encanta todo, yo creo, ¿no? Creo que también lo haría bastante bien, ya eso es cuestión de que ellos lo repiensen para gran hermano VIP, ¿no? Pero bueno, en un principio tenemos a Luján Gargüey, que la van a hacer probar en un reality este verano, con, insisto, ocho parejas, no tienen por qué ser parejas de hecho como novio, ni como pareja en sí, sino parejas como que pueden ser hermanos, primos, amigos y tal, y bueno, no sabemos más de la temática, iremos viendo, iremos conociendo exactamente de qué se va a tratar y así que ahora, está muy pendiente del canal, como sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito.